ah está, ya va a saltar ¡Ay! Cuidado, ¿qué pasa? No, a mago, a mago, a mago ¿Como no a mago? Me dicen a mago para que el otro salte y se confunde Ah, hay que un simulacro No mirá, para engañarnos Para que el otro salte en la misma línea Pero no, la pilota... Se podía todo de rabia Ah, vos sos sabroso Dime, ¿sabros? Dime, ¿sabros? Dime, ¿sabros? Dime, ¿sabros? ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Verdad? Dime, ¿io aquí? ¿Verdad? 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 Gracias.